Luego tenemos a Cecilia y Leo de Madrid Después tenemos a Antonio y Lola de Madrid también Serfi y Alexandra de Canarias Y en el último lugar a Caenca Checa de Barcelona Como les decía, vamos a poner un temito ahora los chicos van a bailar un poquito, ¿sí? Luego nos paramos todos ahí otra vez Y el público va a votar quien le ha gustado más, ¿sí? ¡Música DJ! ¡A bailar chicos! ¡Música DJ! ¡A bailar chicos! Déjame verte, tenés de cerca, que nos riemos Y si tú quieres, tomar mis manos hasta besarte Si tú me ves, te dejo no más Déjame verte, para decirte Muy bien, fuerte aplauso para todos ellos Gracias